¡Hola fanáticos! Aquí os habla como siempre Willie Fox desde el Dakar en Arabia Saudí. Hoy lo que os traigo es un vídeo que pocos pocos veréis en YouTube. Viviremos una etapa en primera persona a la vista que tiene el piloto. Es una cosa que ya hace tiempo que quería hacer, lo que pasa es que es complicado y a mí me daba miedo molestar al piloto metiéndole cámaras y demás. Pero bueno, al final hemos hablado con la empresa de comunicación y con el piloto y hemos visto la manera de hacerlo. Así que hoy en el Dakar vamos a acompañar un día entero a Marc Almet, uno de nuestros pilotos, a hacer una etapa especial. ¡Dentro vídeo! El Dakar se levanta muy pronto. Tanto es así que al salir el sol, la mayoría de los pilotos ya han empezado la etapa. Es el caso de nuestros Joan Pedrero y Oriol Mena. Hoy Marc Almet es el último en salir. Buenos días, Marc. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí comiendo un poco, comiendo energía con Nutella. Así me gusta. ¿Preparado para la penúltima etapa? Sí, a ver qué nos depara, iremos con cabeza y terminar. Tendremos darlo todo para terminar. Los desayunos suelen ser dulces, algo como Nutella, ya que da energía a los pilotos para seguir. Después de desayunar, últimas preparaciones del cuerpo, ya que la mayoría de ellos tienen dolor en todas partes. Equipación, airbag de protección, chaqueta y ropa para estar a punto para la etapa de hoy, donde les esperan más de 500 kilómetros. Mientras tanto, los mecánicos van encendiendo las motos para calentarlas. Marc sabe que hoy es una de las etapas más importantes, pues es la última, larga y dura, y después de esta solo quedará otra prácticamente de trámite, antes de terminar su primer Dakar. Últimas charlas con Miquel, jefe de equipo. Encendemos moto. Y gas. Sale del paddock a ritmo lento, ultimando los detalles del equipo electrónico de la moto. Hasta que llega al primer punto de control. Es aquí, antes de salir del paddock, donde le van a dar un código, si veis en la mano, 3763, que tiene que apuntar antes de salir. 7, 6, 3, stop ok, ya, perfecto ¿y la tarjeta? te la van a dar directamente en el DSS ah, vale, ya fue directo exactamente, vas derecho Una vez aceptado, empieza el primer enlace de la etapa, salida del paddock, los avisos de la moto, vas por buen camino y se coge carretera hasta la salida de la especial. Esto pueden ser 2, 7, 50, 100 o incluso a veces 200 kilómetros. Giro a la derecha, se deja la carretera a un lado y siguiendo al piloto de delante, se llega al primer meeting point. Es ahí donde los pilotos harán las últimas comprobaciones con el staff de carrera y donde van a recoger también su roadbook o mapa de carrera con el que podrán navegar por el desierto. Es un punto donde pueden acceder otros coches, como veis, se para, el juez de carrera indica para dónde tienes que tirar y luego es aquí donde los pilotos se encuentran con sus compañeros de carrera ya preparados para salir. Aquí está la piloto Laia Sanz con la que Marc mantiene una conversación amistosa. Laia sale antes y Marc le desea suerte. Mientras tanto, un juez de carrera le ofrece a Marc pasarle una de las fotos del día anterior. Se apunta a su teléfono y por la tarde se la va a pasar. Como vemos, antes de empezar la etapa hay muchos periodos de espera, donde Marc, por ejemplo, está aprovechando con el teléfono para ultimar detalles y contactar con nosotros por si necesita algo o por si hay cualquier imprevisto. Y esta es Sarita, una piloto que corre en la categoría donde ellos mismos se arreglan la moto. Estos sí son héroes. Estoy el conejillo de indias. Estoy molido ya. ¿Eh? Estoy molido. Estoy chupado. Ya, yo tengo unas ganas de acabar, tío. A la señal, Marc arranca para recibir su roadbook y poder ponerlo en la moto. Comprobación de dorsal y el roadbook, que es este rollo de papel, es entregado al piloto. Perfecto. Que va a acelerar y tiene unos 20 minutos para ponerlo y mirarlo antes de salir a la etapa especial. Apagamos moto y es la hora de instalar ese roadbook, que es un rollo de papel que lleva todas las indicaciones de navegación, de peligros y de kilómetros con las que los pilotos se van a poder guiar para navegar en el desierto. Como veréis, Marc coge un trozo de cinta adhesiva que la clava al principio para que no se escurra el papel. Después pone el rollo dentro y tiene que girar todas las vueltas hasta que el roadbook está al inicio. Una vez puesto, se vuelve a poner la tapa y la moto está a punto para empezar. Y aquí es la hora de la verdad. Roadbook puesto, cronómetro a la derecha, veremos que hay una cuenta atrás, 8, 7, 6, 5 y a la salida Marc va a dar gas a fondo. Y aquí es la hora de la verdad, así que os dejo con el sonido de esta motarra que sé que los fanáticos del motor vais a disfrutar. Como veis, los primeros paisajes suelen ser llanos, sin dunas y con poca piedra. Si observamos la moto, vemos el cuenta kilómetros aquí en el medio, donde es fácil que lleguen velocidades de 80, 90, 100, 110 e incluso 120 y pico kilómetros por hora. Lo que es una locura. En la mano izquierda, Marc tiene un botón para ir avanzando el roadbook a medida que van pasando los kilómetros. Y también en la parte izquierda del manillar, veremos que tiene un reloj para llegar siempre puntual a la etapa, ya que eso va muy, muy medido al minuto. El hecho que Marc salga de la parte de atrás quiere decir que normalmente se va a encontrar las marcas de las ruedas de los pilotos de delante, lo que hace normalmente más fácil la navegación, pero también hace que sea algo más peligroso y que, como veis aquí, vayas comiendo polvo durante muchos, muchos kilómetros. Hasta que Marc llega a la mitad de la especial, donde se enlaza con la carretera y es ahí donde nosotros le estamos esperando. Miquel le da unas indicaciones y habla con los mecánicos por si hay algún problema. Marc Calmet aquí, donde enlaza la especial con la carretera que... cogemos nosotros. Repaso de la ruta que viene con Miquel. Sin perder tiempo, yo le cambio la batería de la GoPro, se la enciendo otra vez. Dorsal 108, Marc Calmet, Riejo Team. Y ahí está a punto para empezar la segunda parte de la especial, donde con un poco de suerte la batería de la GoPro va a aguantar hasta filmar las temidas dunas. Cuando falte un minuto, Marc ya puede entrar en la zona de salida. Como veis, ya hay polvo que va a tener que soportar durante muchos kilómetros. Llega a zona de salida, donde veis los carteles, y cuando el crono le diga, gas a fondo, para pasar por la salida real ya a una velocidad lo máximo de alta que pueda. Y otra vez, a disfrutar del sonido de la moto y de los paisajes. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacer una etapa de cientos de kilómetros a la máxima velocidad que puedes con estos terrenos es realmente una proeza para el cuerpo. Aquí, como veis, piedras gordas, mal puestas y puntiagudas hacen que tengas que extremar la precaución. Y luego, arena blanda, que es muy difícil de dominar, que es más lenta y necesita de mucha experiencia para cruzar. No siempre las cosas van bien y a veces los pilotos se pierden. ¿Para que el punto 24 no se acaba de encontrar? Como os decía antes, han seguido las marcas de las ruedas de los pilotos de delante, pero aún así se han perdido. Y van en busca del punto 24. Si no lo validan hasta que no pite la moto, no vale que hayan pasado por ahí. Es por eso que se preguntan si le ha pitado a la moto. Si la moto no pita, no vale que hayas pasado el punto marcado. Así que tienen que ir en busca de él hasta que la moto pite, quede apuntado y puedan seguir. Como podéis ver, no son los únicos que se han perdido. Otro piloto que está igual. El punto 24 no se encuentra. Tocará buscar y rebuscar ese maldito punto 24 que parece que nadie encuentra. Así es como los pilotos suelen perder minutos durante una etapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Ahí está. ¡Finalmente el pitido nos indica que se ha encontrado! Punto 24 listo. Gas y a seguir. Otro punto, pedidos Vemos que el pitido no cesa, así que va a ser un punto de parada Mark reduce la velocidad y se empieza a ver otros pilotos y jueces de carrera Señal que nos dice que tenemos que parar Hasta que el juez de carrera hace las comprobaciones y le da permiso para seguir Es un punto llamado refueling Es aquí donde cruzan la carretera primero Y luego van a buscar el camión de combustible para llenar sus depósitos de gasolina Tienen un tiempo determinado para hacerlo y ahí es un trozo no cronometrado Luego Mark habla con uno de los jueces de carrera que le da un GPS para ponerse en la chaqueta Ya que parece que el de la moto de Mark no funciona Y nosotros desde la app no podíamos verle y no sabíamos nunca en qué punto estaba Mark se lo pone en la chaqueta, enciende la moto y sigue con la etapa Toca otra vez esperar hasta que le den la salida en su minuto concreto Por fin llegaron y la batería aguantó Las dunas Este terreno es traicionero, muy difícil de pilotar Y muchas veces imprevisible Hay que tener una técnica muy buena para poder superar las dunas Finalmente pasan las dunas Cambio de terreno otra vez Y vamos terminando etapa ya Últimos kilómetros para Mark que está corriendo como un campeón Ahí está, terminamos Después de la etapa especial toca otro enlace hasta llegar al bivac Pueden ser de 20 a 200 kilómetros, la mayoría por carretera Vamos ahí, ya lo tenemos aquí Mark Almet, final de etapa, sí señor Vaya champion ¿Qué tal Mark, cómo fue? Etapa dura Etapa dura Muy larga ¿Contento pero o qué? ¿Contento? Muy contento de estar aquí pero machacón Yeah, this is Dakar my friend Espero que os haya gustado vivir en primera persona Como si fuerais un piloto Una etapa real del Dakar A mí me encanta mostraroslo Los vídeos están triunfando muchísimo Tengo más de preparados Espero que sepáis que es bastante difícil trabajar En un sitio donde no tienes habitación Casi no tienes electricidad El wifi va mal Solo tengo un portátil Estás en exterior Pero hacemos lo que podemos Y si no os lo voy a traer más tarde Pero ya sabéis que para todo lo del Dakar Estamos aquí en el canal De Willy Fox ¡Suscríbete al canal!